de la tarde, con botellas de agua buscan a algunos niños perdidos de Armero, la fundación Armando Armero puso en marcha la idea que permitirá que madres se reúnan con sus hijos perdidos desde el día en que aquella avalancha hace ya 31 años borró al pueblo del Mata y en muchos casos los niños fueron vistos con vida entre los rescatados pero no aparecen, hoy son adultos que podrían reconstruir su pasado. El 13 de noviembre de 1985, el gigante dormido, el volcán nevado del Ruiz, rugió con toda su fuerza y en 15 minutos borró del mapa a la población de Armero, de entre las cenizas varios de los sobrevivientes eran niños, ya han pasado 31 años y hoy la mayoría de esos niños sacados del lodo son olvido. Al día de hoy tenemos en nuestra lista 334 niños registrados en la base de datos de la fundación y 21 niños hoy adultos con los que estamos cruzando el ADN. Lo dice el buscador de niños de Armero, Francisco González, quien lleva cinco años en esta lucha, nadando contra la corriente del olvido. Lo más difícil son los recursos, lo más difícil es la apatía de los colombianos y sobre todo la espalda que ha dado y sigue dando el ICBF a esta causa que nos toca a todos. Hoy Francisco tiene un nuevo proyecto, embotellar agua líquido de consumo vital de los colombianos con la memoria de Armero. Han sido etiquetadas 12 caritas de los niños desaparecidos de Armero en una producción de 12 mil botellitas de agua que necesitan ser compradas, porque son 300 las historias de nuestros niños de Armero que necesitan ser contadas. ¿En qué consiste la propuesta que usted tiene para poder difundir la venta de estas botellas de agua? Muchos niños de Armero fueron llevados a terminales de transporte, a hospitales y muchos colombianos los acogieron de buena fe y de mala fe y nunca los devolvieron. Entonces algún niño de estos se puede identificar o algún amigo, algún familiar puede comunicarse con nosotros y decir yo vi a este niño. Historias de niños como Jesús Manuel y Nubia Isabel, los hermanitos Perdomo tenían 8 y 7 años, se los llevó la avalancha junto con su padre. Gladys, la madre, despertó 15 días después de ser rescatada preguntando por ellos. Fue cuando mi mamá llegó y le dije, mis hijos ¿dónde están? Dijo, están vivos. Dije, pero ¿dónde? Dijo, están en la casa. Dije, pero ¿por qué no me los trae? Dijo, no. Después la sacaron rápido. Gladys volvería a saber de sus hijos 27 años después, cuando los identificó en este video. Miré, sí, era el niño mío, era que me lo habían sacado el niño. Ahora, en este momento, no sé la vida de él y sé que está vivo él. Así como salió el niño, salió la niña. Claudia Mercedes es la madre de André Felipe Cubides Ramírez. Para la época, su pequeño tenía 5 años y lo había dejado al cuidado de sus padres. Ella estudiaba odontología en la capital. Ese último fin de semana se despidió de su pequeño con un presentimiento. Yo le digo a mi mamá que yo me quiero llevar a Andrés porque me daba temor el tema de la inundación. Entonces mi mamá me dice, no hija, no te preocupes. Yo estaba en exámenes finales. Me dice, ya, ya en una semana prácticamente estás aquí. No te preocupes. 5 a la tarde, más o menos como a esta hora, yo me estoy despidiendo de Andrés. Y ya. Claudia volvió a saber de su hijo 15 días después de la avalancha. Un amigo se comunica con nosotros y nos cuenta que él en la televisión donde salían los presentaban a los sobrevivientes, habían presentado unos niños y que él había visto un niño ahí que el niño había dicho, yo me llamo Andrés Felipe Cubides y mi mamá se llama Claudia. Fue el inicio de una búsqueda frenética. El video lo ve 25 años después. Y confirmo pues que Andrés sobrevivió a la tragedia y siempre lo he buscado porque fueron muchos los niños que sobrevivieron a la tragedia, muchos. Yo vi muchos niños de Armero, muchos en los albergues, en las, en todas partes yo vi los niños. Estas dos madres saben que sus hijos sobrevivieron. De manera sorpresiva y ante la cámara, les entregamos las botellas que llevan la etiqueta de sus hijos desaparecidos. Mire esa botella. Mi hija. Es su hija. Yo solicito buscar a mi hija con ayuda de esta agua. En su empeño, el director de la fundación, Armando Armero, tiene una propuesta para asegurar el consumo del agua. Queremos que el Premio Nobel de la Paz y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tengan en cuenta esta agua para las zonas de concentración, para las zonas donde van a estar ubicados los guerrilleros. Yo pienso que es preferible consumir esta agua apoyando una causa de víctimas y no apoyando a multinacionales. Si su idea es proponerla al Premio Nobel de Paz, ¿también lo va a hacer con la guerrilla? Ya enviamos una carta que nos respondieron, además, por sorpresa, y respondieron que sí están interesados y que ojalá pueda entrar esta agua a esas zonas y con esto apoyar a otro tipo de víctimas que no han sido tenidas en cuenta en este país. Armero ha sido una de las más grandes tragedias de la humanidad, pero sin lugar a dudas, la post tragedia que han vivido estas familias las ha mantenido en el abandono y la indolencia nacional. ¿Dónde están nuestros hijos? Es nuestra generación perdida. No, yo no voy a parar. Hasta cuando mi Dios me dé la oportunidad, yo no voy a parar.